Hola, Mamá Coco. ¿Cómo estás, Julio? En realidad me llamo Miguel. A Mamá Coco le cuesta trabajo recordar cosas, pero aún así me gusta hablar con ella. Yo le cuento prácticamente todo. Antes corrí así, pero ahora corro así y soy más veloz. Y la ganadora es... ¡Luchadora Coco! Aquí tienes un hoyito, pero no de este lado. ¿Se ve? No se ve. ¿Se ve? No se ve. Miguel, no estás comiendo. Mi abuelita es la hija de Mamá Coco. Uy, estás flaco, mijo. Hay que comer más. No, gracias. Yo dije, ¿vas a querer más tamales? Sí. Es lo que creí escuchar.